Temporada 2022, Bolívar hizo historia al conseguir su título número 30 en el fútbol boliviano. Dirigidos por Antonio Sago, arrasó con un contundente 3-0 sobre este eterno rival, The Strongets. Con tan solo 18 segundos después del inicio del partido, Francisco de Acosta se elevó en el medio de la saga central y con un cabezazo venció a Guillermo Vizcarra para poner el marcador 0-1. Dos minutos después, de Acosta marcaba su doblete de los 12 pasos para el 0-2. En el complemento, Bolívar sentenció el partido con el tercer tanto que llegó a los 24 del segundo tiempo, a través de Bruno Sabio. Después de una espera de tres años y medio, Bolívar volvió a coronarse como campeón nacional del torneo Apertura, que quedará grabada en la memoria de los fanáticos para siempre. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal para más contenido. Aquí está el enlace del recorrido de Bolívar para conseguir su título número 30. Disfrútalo.